La cuenta corriente del banco profesional tiene todas las ventajas de cualquier cuenta corriente. Pero la cuenta corriente del profesional le da mucho más. Porque es la única que le otorga una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad según su saldo mínimo mensual. Apártese de la corriente y cuente con el profesional. Banco profesional, el guardián de su interés.